El 18 de julio de 1936 estalla la rebelión. Después de que tropas sublevadas de regulares dominen la plaza de Tetruán, el general Franco aterriza en la ciudad, solo un día después, a bordo del bimotor de Haviland, Dragón Rapid, y manda un mensaje al presidente de la república para que entregue el mando. La noticia del alzamiento se extiende rápidamente por todas las capitales españolas. A pesar de que el gobierno informa enseguida por radio a todo el país de que ninguna guarnición peninsular secunda la rebelión del ejército de África, los insurrectos se hacen enseguida con importantes plazas de la España metropolitana como Sevilla, Burgos o Zaragoza. Durante las siguientes jornadas se suceden los enfrentamientos entre fuerzas rebeldes y leales a la república en toda la geografía española. Tras la muerte en accidente de aviación del general Sanjurjo, el liderazgo del bando nacional queda dividido entre las figuras de Franco y Mola, quienes enseguida buscan apoyo internacional. Apenas nueve días después del levantamiento, llega a España el primer escuadrón de aviones italianos enviados por Benito Mussolini en respuesta a estas peticiones, la llamada aviación legionaria. El bando nacional establece como órgano provisional de gobierno la Junta de Defensa Nacional en Burgos. Desde allí se articula el avance de las tropas rebeldes sobre Madrid tras asegurarse en menos de un mes el control de gran parte del territorio sur español. Aunque la capital de España se ve severamente castigada por los bombardeos, Franco decide aplazar la conquista de Madrid y ordena al general Enrique Varela que abandone la campaña y parta hacia Toledo a liberar el Alcázar. Apenas nueve días después del avance de los bombardeos. Apenas nueve días después del avance de los bombardeos. Soy el jefe de los milicianos y seré breve. Si no rinde la fortaleza en diez minutos, fusilaremos a su hijo Luis. Quiero hablar. Padre, soy yo, Luis. Hijo mío, encomiéndate a Dios y muere como un héroe. Eso será fácil. Ambos lo haremos. Acabas de escuchar por última vez a tu hijo. ¿Vas a tomar de morir? ¿No vas a acceder a nuestra petición? Jamás. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Hay otro delante de nosotros! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre herido! ¡Tarazgo! ¡Granada! ¡Granada ha cubierto! ¡Tarazgo! ¡Hombre, herido! ¡Granada ha cubierto! ¡Hombre, herido! ¡Granada, herida! ¡Granada, herد incorrectly Karena, herida! ¡Granada, herida! ¡Atranchilidad! Gracias por ver el video.